Contarle a la ciudadanía en general que a partir del 15 de noviembre vamos a comenzar con el estacionamiento tarifado. Obviamente que va a ser en la zona céntrica, donde habitualmente ya estaba delimitada. Va a funcionar a través de una aplicación para los celulares, que se llama T2 Parking. Ahí el usuario va a poder contratar ya sea media hora o una hora desde la aplicación del celular. Incluso lo puede hacer un tercero, o sea, no tiene por qué ser el conductor del vehículo. Cualquier persona lo puede hacer desde otro lugar, contratar el estacionamiento tarifado. Y creo que va a ser muy bueno porque, bueno, como todos sabemos, el parque automotor en los últimos años ha crecido exponencialmente. Y bueno, tenemos muchas dificultades a la hora de estacionar. Y creo que las bondades que va a tener el estacionamiento tarifado es eso, la rotación de los vehículos y hacer mucho más fluido el estacionamiento. ¿En algún momento se había planteado un proyecto con los cuidacoches? ¿En qué proceso está? Eso sí va a ser, digamos, con las dos modalidades, digamos, de contratación. Una va a ser a través de, como decía, de la aplicación y otra va a ser a través de las boletas tradicionales, manual, digamos. Y se prevé la posibilidad de que una vez que se apruebe el reglamento de cuidacoches, los mismos puedan también ofrecer el servicio. Fernando, acerca del valor de este estacionamiento tarifado, ¿cuál es? Va a ser de 25 pesos la hora y se va a poder contratar media hora o también se va a poder efectuar un abono mensual. Así que, bueno, creo que es muy accesible y sobre todo, como decía, las bondades y las ventajas que va a tener, que va a ser mucho más fluido el estacionamiento al generar la rotación de los vehículos. ¿Acerca de lo del abono mensual, eso es una idea nueva o ya se venía realizando? No, 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 eso ya está establecido en el mismo decreto de la Junta Departamental que establece el estacionamiento tarifado, que regula el estacionamiento tarifado, mejor dicho, está previsto la contratación también eventualmente de un abono mensual. Estamos en momentos donde la seguridad vial es un mensaje prioritario en estos meses. ¿Qué actividades se van a realizar? Sí, exactamente, estamos en realidad en la semana de la seguridad vial y, bueno, veníamos planificando distintas actividades que comenzamos el día lunes y martes. Nosotros lo enfocamos sobre, más que nada, la educación y veníamos realizando charlas y talleres en distintos centros educativos de nuestra ciudad. Y, bueno, el día de ayer decidimos, por una cuestión de prudencia y atendiendo las medidas sanitarias, ¿no?, y todo este rebrote que hemos tenido en estos últimos días en nuestro departamento, ¿no?, suspender la actividad que veníamos desarrollando en los centros educativos, porque, además, los rebrotes se han generado particularmente en algunas escuelas y, bueno, en centros educativos, ¿no?, y, bueno, nos parecía prudente suspender la actividad, esperar unos días que, bueno, que podamos volver a la normalidad, digamos, y retomar las actividades. También, aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a la ciudadanía en general, el día de mañana, en el horario de 9 y 30 a 12, vamos a estar realizando un punto de chequeo para sistemas de retención infantil, las conocidas sillitas, donde vamos a estar brindando asesoramiento de acuerdo a la edad y al peso del menor, qué tipo de sillita colocar y, fundamentalmente, también, cómo debe realizarse la colocación de la silla, lo que es muy importante que los conductores, o en definitiva los padres, tengan presente esa particularidad de la colocación correcta de la silla, del uso correcto de la silla, porque es fundamental a la hora de prevenir frente a un siniestro, de prevenir lesiones, ¿verdad?, es una actividad totalmente gratuita que va a estar realizando este personal del cuerpo inspectivo, que está especialmente preparado para eso. Y, bueno, exhortamos a la ciudadanía que se acerque allí por Plaza Libertad y le vamos a estar brindando información y asesoramiento.